En temas locales, continúa la polémica por la creación de un panel civil que investigue a la policía. Adriana Navarro entrevistó hoy a líderes políticos. Adriana. Muy buenas noches, así es. El futuro del condado Miami-Dade depende de la elección del próximo alcalde y varios comisionados que han mostrado ideas muy diferentes en varios aspectos. Uno de ellos, la creación de este panel independiente para controlar a la policía. Finalmente, el panel se aprobó y ahora quedan varias preguntas en el aire. ¿Qué tan efectivo será poner una lupa sobre el cuerpo policial y de dónde van a salir los fondos? Hablamos con autoridades políticas al respecto y esto es lo que nos dijeron. Creando estos paneles adicionales, voy a ver claro, adicionales, porque ya existe un proceso. Lo que va a hacer es quitarle incentivo y moral a nuestra policía que tiene que estar en las calles enfrentando estos tiempos difíciles. El senador estatal Mani Díaz se mostró preocupado por la dirección que pueda tomar a futuro el condado Miami-Dade y señaló que ahora más que nunca hay que contar con el apoyo de la policía para restablecer el orden en el país. Además, señaló que ya existen mecanismos para controlar el abuso policial y que no es necesario ponerles más trabas y mucho menos quitarles fondos. Para poder tener libertad y para poder tener... hay que tener orden. Y quitándole los fondos a la policía o llevando a la policía contra la pared, que no puedan hacer sus trabajos, vemos lo que está pasando en otras ciudades como Nueva York, como Chicago, Portland. Una opinión que comparte el alcalde de Jayalía, Carlos Hernández, quien antes de ser político fue policía. Hay un problema serio, un problema serio que tenemos que resolver porque al último día la policía está aquí para protegernos a nosotros. Y estoy viendo personas que quieren anarquía, personas que están hablando que van a cortar los fondos de la policía porque no les gusta la policía. Bueno, entonces cuando los delincuentes vengan y hagan un crimen contra estas personas, entonces ¿quién va a llamarnos? Bárbara Jordan, comisionada del condado Miami-Dade y precursora de este panel de investigación de la policía, habló vía telefónica con América Noticias para explicarnos por qué considera que es tan importante su creación. Este panel es importante si queremos restaurar la confianza entre la comunidad y la policía y entender que hay situaciones injustas que ocurren y que los residentes tienen el derecho a reportar para que las revisen personas independientes. Además nos comentó que llevaban más de cuatro años trabajando para que saliera antes de las protestas actuales y que de momento el costo que invertirán en el mismo será de unos 800.000 dólares del presupuesto condal y que no usarán fondos de la policía. No, por supuesto que no saldrán los fondos de la policía. Queremos asegurarnos de que la policía esté ahí para protegernos. Sin embargo, algunos políticos, como Esteban Bobo, mostraron preocupación al respecto al considerar que en estos tiempos de pandemia, donde los residentes necesitan ayuda, será difícil conseguir esos fondos del presupuesto y acabarán retirándolos de la policía. Esto abacina a quitarle fondos a la policía porque hay que encontrar el dinero para poder nutrir esta junta. Y bajo esta panorámica el condado continúa dividiéndose más y más, reflejando el panorama nacional actual con líderes cada vez más alejados ideológicamente. Y estoy viendo día tras día que no hay una conversación seria. Las personas están hablando simplemente porque cogen un lado o del otro. Pero ¿dónde están las conversaciones serias? ¿Dónde están los expertos? ¿Dónde están los verdaderos políticos que quieren soluciones? Y no simplemente estar en la primera página. Y nos comunicamos con otros comisionados que votaron a favor de esta medida, pero no quisieron hacer declaraciones al respecto. Soy Adriana Navarro, para América Noticias.